Natalia Perdóname, he vuelto a enamorarme como un niño Natalia, Natalia Vuelvo a sentir lo que una vez sentí por ti Estoy enamorado ya Mi amor, lo siento Estoy enamorado ya Y no sé cómo sucedió He vuelto a sentir la pasión Que contigo compartí Por favor, dejemos ya de fingir No lo puedes negar Lo nuestro es costumbre El amor ya se ahogó En la rutina Un buen día ¿Cómo estás? El pretexto de un café Y después entre los dos no hay nada más Natalia Perdóname, he vuelto a enamorarme como un niño Natalia, Natalia Vuelvo a sentir lo que una vez sentí por ti Estoy enamorado ya Estoy enamorado ya Mi amor, lo siento Estoy enamorado ya Y no sé cómo sucedió He vuelto a sentir la pasión Que contigo compartí Por favor, dejemos ya de fingir No lo puedes negar No lo puedes negar Lo nuestro es costumbre El amor ya se ahogó En la rutina Un buen día Un buen día ¿Cómo estás? El pretexto de un café Y después entre los dos no hay nada más Natalia Natalia Perdóname He vuelto a enamorarme como un niño Natalia Natalia Vuelvo a sentir lo que una vez sentí por ti Natalia Natalia Perdóname Natalia He vuelto a enamorarme como un niño Natalia 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 Vuelvo a sentir lo que una vez sentí por ti Natalia Natalia Perdóname Natalia Vuelvo a sentir lo que una vez sentí por ti